Música Hola Kimuchitas y Kimuchitas, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevos las invito aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje Pueden activar su campanita que se encuentra aquí, de esa manera YouTube les va a enviar notificaciones Cada que yo suba un tutorial de maquillaje Si gustan seguirme por mis redes sociales, se los voy a estar dejando aquí, por aquí, por aquí Así que bueno, yo ya no les hablo más y empecemos con este look Hola Kimuchitas y Kimuchitos, hoy les voy a hacer otro maquillaje para Navidad Para que tengan así varias opciones y pues puedan ver cuál les gusta más Hoy les voy a hacer un maquillaje para párpado caído Pero no va a ser con cortes ni nada por el estilo Voy a hacerlo en ahumados y así, espero que así les guste Es que me lo han pedido muchísimo, así que bueno, vamos a hacerlo Bueno, entonces para este look voy a estar utilizando la paleta de Otsuo Que son tonos pues marroncitos y así Que son súper, y también trae doraditos y amarillitos Pues la verdad es que están súper bien para un maquillaje de noche Aparte que también trae negro Y les voy a estar dejando el indirecto de su tienda en la cajita de información Que sus productos son súper buenos Y esta paleta en especial me encanta porque tiene colores súper, súper elegantes Voy a tomar este tono de aquí Ok niñas, bueno voy a empezar este utilizando la brocha 03 dedo color Y vamos a empezar aquí, ya puse mi primer chicas Ponen un corrector o algún primer de sombras que pues les guste mucho Y listo Bueno entonces aquí voy a estar sellando con una sombra clarita En la parte de aquí adelante nomás Todo cogen esta brochita que tienen los pelitos bastante separaditos Y es bastante peluda Bueno como pueden ver estoy colocando solamente hasta aquí Solo esta parte, ahí En el otro lado pues vamos a hacer lo mismo Este maquillaje pues es fácil Solamente es necesario pues difuminar bien para que así se vea bonito Y pues no se vea feito Porque si no dejan marcas y pues ahí ya como que el maquillaje cambia Así que como les dije traten de no apretar la brocha Para que así no se les marque la sombra Y así tengan pues la facilidad de poder difuminar mejor Ok bueno Entonces lo voy a poner hasta ahí Listo Ahí voy a venir con esta brochita dedo color Que es la número 09 Y vamos a estar sacudiendo un poquito Pues si hay mucha sombra Y vamos a estar viniendo Aquí si ustedes las de párpado caído Se fijan que al momento de abrir sus ojos Pues se come toda la parte de aquí verdad Así que en este caso Traten de mirar el espejo Ponerlo abajo Y en la parte de aquí Se van a notar pues su huesito Aquí que está su huesito Y entonces abajito de su huesito Vamos a estar colocando lo que es la sombra Poquito a poquito De esta manera La verdad es que nomás se tienen que guiar por su hueso Porque si no pues de otra manera Pues no se puede guiar Entonces agarran un poquito más Y vuelven a hacer el mismo paso De esta manera Esta va a ser nuestra sombra de transición Pero como les dije Hoy no vamos a estar haciendo cortes Ni nada por el estilo Así que tienen que estar guiándose de gas Pues de donde les digo Del huesito hacia abajo Y de ahí lo suben un poquitito Para que así les salga pues bonito Porque algunas me han dicho Que cuando se ponen sombra Aquí como que después Cuando miran hacia arriba Pues se les ve Parece que se les ha vuelto El ojo mucho más pequeño Así que bueno Solamente guíense de su huesito Y ahí van colocándolo poquito a poquito La sombra Ok ya bueno Como ya ahí más o menos Ya lo tengo yo El color La verdad es que esta paletita Pigmenta amor Chicas Se los recomiendo muchísimo Y más para las que Pues les gustan Los colores así Bien elegantes Naturales Que pueden hacer varios looks Pero no llegar al exagero De colores Bueno Este es mi paleto favorito Pues para salir y así Pero saben que me encantan Los maquillajes coloridos también En fin Bueno Entonces sigamos aquí Colocando poquito a poquito Este La sombra Y aquí voy a venir De a poquito Y voy a tratar de meter Un poquito de sombra ahí Bueno Pero más o menos Hasta aquí Seguían Voy a estar utilizando Este color de aquí Ahora voy a estar cogiendo Una sombra marrón Niñas Y esa sombra marrón La voy a estar colocando Aquí Primero vamos a venir A toquecitos Y la brocha Es la número 10 Que es angular Pero peludita Ahora vamos a estar Colocando esto Así Poquito a poquito Más que nada Por aquí De esta manera Así Traten Como les dije De no apretar Mucho la brocha Sin apretar Sin apretar Y ya sé que Al comienzo Es difícil Pues no apretar La brocha Porque uno se emociona Y quiere apretarlo Para que así El color pigmente Pero no es así El color va a pigmentar Aunque uno No apriete La brocha Ok Bueno Ahí como pueden ver Ya lo voy logrando yo Más o menos así Ahora voy a regresar Con la sombra La primera brocha Que estaba aplicando La sombra Y voy a estar Difuminando aquí Un poquito Entonces voy a Ahora venir Con lo poquito Que ha sobrado En la brocha Del marrón oscuro Y voy a Traerlo aquí Adelante Para que se haga Como una profundidad En esta zona Nomás un poquito Estaré utilizando La sombra negra Ahora voy a estar Cogiendo Sombra negra Niñas Y voy a estar Colocando Aquí al final De esta manera O sea Toquecitos Lo van integrando La sombra Puro toquecitos De esta manera Y lo voy a guiar Un poquito Hacia aquí afuera Bueno Hacia aquí arriba Y afuera De esta manera Así Ahora quitamos Un poquito El exceso De la brocha Y vamos a estar Difuminando Un poquitín Para aquí arriba Niñas Más o menos Pues así Y ahora va a tocar Difuminarlo El negro Poquito a poquito Sin apretar La brocha Traten de difuminarlo Y también Intercambien un poco Con la brocha Que están aplicando La sombra La primera sombra Y difuminen En esta zona Para que se pueda Difuminar bien Ok niñas Como ya pueden ver Ya lo dejamos Pues de esta forma A nuestro ojo Entonces ahí voy a estar Utilizando La toallita Desmaquillante Voy a estar Limpiando Ok Aquí Lo vamos a limpiar Ya les dije Si quieren este Pues ahorrarse Esto de la limpiadera Pueden utilizar Antes una cinta adhesiva Colocárselo Y de ahí Empiezan a hacer Su maquillaje Y luego se lo pueden Quitar y listo Saben a mí Porque yo no uso Tanto eso Porque a veces Me lo pego mal Y pues luego Ya la sombra Se queda marcada Y luego para corregir Es todo Un drama La verdad Y a veces Hasta me tengo Que quitar Pues el maquillaje Chicas Por eso es mejor Pues para mí Es mejor Pues hacerlo Pero si tiene más práctica Pegando sus cintas Pues mucho mejor Para ustedes Voy a estar utilizando Esta sombra marrón De aquí Ok niñas Ya me hice este ojo Como pueden ver Y también ya lo limpié Ahora voy a estar colocando Un poquito de la sombra De transición En la parte de aquí Adelante Para que así no se vea Pues Se vea bonito Y listo Pues ahí ya quedarían Los ojos así Y yo tengo párpado caído Pues si se mira bien perrón Así que traten de intentarlo Practicarlo Si es que no les gusta mucho Hacer las cuencas marcadas Pero a mí me encantan Así que bueno Porque siento que estos maquillajes Me demoran más En la difuminada Por eso es que prefiero Las cuencas marcadas Si quieren Pueden hacer un delineado O si no Pues lo dejan Tal cual así Solo se pone unas pestañas Pero en este caso Yo voy a hacer un delineado Así que Voy a venir Y primero voy a hacer Mi colita Por aquí De esta manera Después de hacer eso Voy a venir Con sombra negra Chicaja Que estaba utilizando Y voy a Difuminar Aquí No voy a hacer El típico delineado Pues que es Todo esto Pues voy a hacerlo Solamente En la parte de las colas Y en la parte de aquí Solo voy a dejar Delineado Esto de aquí O sea La rayita Ahí donde va a ir Donde vamos a colocar Las pestañas Para que así No se mire Este Aquí Color blanco Bueno De esta manera Niñas Ya está Mi rostro Voy a estar Utilizando Esta crema De aquí Y vamos a estar Difuminándolo En todo el rostro Bueno Disparciendo Por aquí En la frente También Un poquitín Voy a estar Utilizando El primer De Yassi Chicas Tienen código Descuento En su tienda Ya se me acabó Así que el próximo Maquillaje Ya no lo usaré Voy a esparcir Por todo mi rostro Que les pareció El look De hoy Chicas Si les gustó Esto fue una petición Para las que tienen Su párpado Caído Que me andaban pidiendo Mucho Un maquillaje Que no tenga Pues Que no tenga Cuencas marcadas Ni nada Por el estilo Entonces aquí voy a estar Utilizando la base De rudechkas El color medio Voy a estar colocando En todo Mi rostro Espero que Si lo practiquen Chicas Mucho Este maquillaje Es fácil Ya cuando Prenden a difuminar Así que traten De practicar Mucho Si les gustó El look Para que En el día De navidad Pues se lo abran Y les quede Muy muy chévere A mi realmente Pues Si me gustó La verdad Es que como quedó Quedó muy Muy bien Y con estos colores Más Voy a estar Utilizando El corrector De Otsuo Entonces Voy a estar Colocando En la parte De aquí Un poquito En las partes De los lados De la nariz Que tenemos Zonas rojas Y un poquito En lo que es El medio Para perfilar Mejor nuestra nariz Listo Y chicas Aquí ya lo difuminé Este Estaba grabando Según yo Me olvidé Apretar el play Hablando Como lo cayó Bueno Entonces ya está Todo difuminado Aquí Ahora voy a ponerme Polvo translúcido Para que así El maquillaje Nos dure Y no se nos mire Pues la cara brillosa Como está ahorita Por lo que Hemos puesto El corrector Y la base Pues Bueno Entonces aquí Se sellan Todo súper bien Su rostro Para que quede Súper bonito Ahora vamos a estar Haciendo la parte De aquí abajo De nuestro Voy a estar agarrando La sombra La primera sombra Esta de aquí Y vamos a estar Colocándolo Aquí abajito Realmente Me encantó La pigmentación De la paleta De Otsu Niñas Súper Bella Para que se nos vea Bien este color marrón Así que Muy bien difuminado Que ya cuando Lo tengan así Ahora vamos a pasar Un poco de negro Para que así Se nos vea Bueno Vaya de acuerdo Al delineado negro Que traemos encima Voy a colocar Esta sombra negra Ok Bueno Entonces Voy a colocar Negro Aquí Un poquitín Con una brocha Pequeñita Y voy a tratar De unirlo Con el delineado Que traigo encima Así Poquito Poquito Ok Bueno Entonces Ahí ya lo tenemos Así Ahora voy a hacerme Este ojo Bueno Niñas Voy a utilizar Este Tapareta de contornos De Anastasia Y voy a estar Utilizando Este color De aquí Entonces Como ya sellamos Todo lo que es El rostro Así nuestro contorno Pues Cuando lo ponemos No se va No se va a quedar Ahí todo Parchoso Y todo feo Entonces Ahora sí Vamos a poder Difuminar Estoy utilizando La brocha De DuColor Su carita Parchadito No se olviden Así seguían Mucho mejor Y también Un poquín En lo que es La frente Este maquillaje Pues Es para Noche Niñas Ya que Los ojos Se ven Súper Negritos Y todo Bien Perrones Bien Marcaditos Y toda la cosa Así que Es mucho mejor Para noche Aunque claro Yo también Saldría de día Con este look Si mira bonito Solamente Le cambiaría El labial El rubor Voy a estar utilizando El de Foca Jure El que es El medio coral El número 01 Que se pone Un poquito En sus Cachetitos Sonría un poquito Para que así Se les haga Mucho más fácil Listo Chicas Ok Bueno Entonces aquí En la nariz Chicas Lo último Ya sería Perfilarlo Así que Con una brochita Así Esta aquí Es la de Sigma La E60 Así que Bien finito Se lo hacen Unas Pequeñas sombritas Ahí Y en la parte De aquí También Utilizando El iluminador De color pop Este de aquí Niñas Voy a estar Colocando El iluminador Aquí encima De mi pómulo Un poquitín Aquí encima De los labios Un poquito Por aquí Luego Un poquito En la puntita De nuestra nariz Lo difumina Un poquitín Luego Aquí en medio Para que Esto haga Que nuestra nariz Y así Se nos vea Más fina La nariz Solamente Lo voy a estar Colocando Aquí también Un poquito De iluminador En el hueso De la ceja En ambos lados Y listo Ok bueno Entonces voy a estar Aplicando un poquito De iluminador Aquí en el Lagrimal Chicas Para que se nos vea Unos ojos Bien iluminados Bueno Pero si No es de su grado Pues lo pueden Omitir Y listo Chicas Voy a estar Utilizando Las pestañas De G.S. Envire Las Tokio Que están Súper Súper Bonitas Están Súper Pues No son Tan Dramáticas Pero tampoco Tan naturales Están En su punto Chicas Entonces Voy a estar Colocándolo Aquí Y luego Con una Este Pinza Vamos a estar Acomodándola Mejor Ahí La máscara De pestañas Que utilicé Para las pestañas Inferiores Es esta de aquí La de Gotsuo Que está Súper Súper Buena Aquí Las voy a poner El nombre Para que lo encuentren El link Lo voy a estar Dejando en la cajita De información Realmente Te deja Súper Largas Y bueno Hace milagros Si yo que no tengo Pestañas Desde el labio Le estoy utilizando Este de aquí Que es de la colección De Delancey El labial es este De aquí chicas Es de la colección De labiales Viene en toda esa cajita Y la verdad es que Están súper bonitos Los labiales Se los recomiendo Este de aquí Así que bueno Lo único que les puedo decir Pueden utilizar Labial rojo Si va a ser para noche Pues el maquillaje Pueden utilizarlo En un labial rojo O un labial Pues marroncito Como este No les aconsejo Utilizar para noche Un labial pues Nude Porque al momento Pues de tomarse una foto Va a parecer Que no traen labial Porque pues no se va a notar ¿Verdad? Pero si van a Pues para el día Ahí sí les recomiendo Un labial nude Pero pues para noche No chicas Así que bueno Mis kimuchitos Este de aquí Sería el resultado De este look Espero que sí les haya gustado A todas las que tienen A todas las que tienen Párpado caído Y pues me estaban pidiendo Muchísimo de esta clase De maquillaje Sin cuencas marcadas Pues si no tan difícil Estos looks Si les gustó este maquillaje No se olviden Dejarme sus deditos arriba Y también compartir Este tutorial De esa manera Me apoyarían un montón No olviden activar Su campanita Que se encuentra aquí abajito De esa manera YouTube les va a avisar Cada que yo suba Un tutorial de maquillaje Pues así no se van a perder El maquillaje de mañana Aunque mañana No sé si va a haber El video chicas Creo que no Así que pasado mañana Será Mil disculpas por eso Así que pasado mañana Nos vemos Cuídense mucho Gracias por ver este video Hasta este punto Y nos vemos Hasta la próxima